No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo Y por culpa de aquel error perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós que lastimarnos tanto Hubiera sido mejor que orarnos, pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Y no, fue culpa de los ojos 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 Ay no, 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 no No, no, ay no Pero no fue mi culpa Quizás era mejor Quizás era mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Y no, fue culpa de los ojos Fue culpa de los ojos Fue culpa de los ojos No, 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 no Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Temía que también utilizaras De mí perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira Todo mentiras Y para qué llorar Todo este río y mar Si era mentira Todo mentiras Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Temía que también utilizaras De mí perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira Todo mentiras No te voy a escuchar Como llorar No te voy a mirar Como te vas Hazme entender Porque mi corazón No te puedo olvidar Jamás Jamás No te voy a escuchar Diciendo adiós ¿Por qué no te callas Y me abrazas O te olvidas De todo el amor De todo el amor Que había en mí Y para vos Y hazme entender Solo esta vez Porque el amor Porque el amor Me duele tanto Me duele tanto Porque la vida es tan distinta Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Oh, 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 oh